Gracias por seguir con nosotros aquí en Como Cada Mañana y ahora vamos a tener un segmento que seguramente a las chicas les va a encantar pues porque se trata de nuestro maquillaje. ¿Cuántas veces estamos fuera de nuestra casa porque estamos trabajando, estamos haciendo alguna actividad, pero llega la noche y de repente te hablan tus amigas o lo que sea y te dicen vamos a tomar algo y de ahí se agarra la pachanga entonces no traes muchas cosas tal vez en tu bolsa o no sabes qué hacer para verte maquillada pero ya de noche para que te veas con más luz y por supuesto unos ojos bien profundos como nos encantan a las mujeres. Así que hoy vamos a aprender esto que es cómo cambiar nuestro maquillaje de día a de noche y quién más que un experto que nos va a hablar de este tema y mira Julio lo auguró y ahora otra vez se me olvidó el nombre pero ahorita le voy a preguntar Joaquín Mesa, perdón es que es nuevo con nosotros, estamos muy contentos y aquí está con nosotros. ¿Cómo estás Joaquín? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. ¿Por qué este tema? A ver, platícanos. Mira, como tú lo acabas de decir al principio siempre sucede de que siempre están trabajando y te llega la invitación de última hora y dices tú, híjole, pues vengo así muy maquillada así para trabajar o sea, algo muy sencillito y resulta que tienes que maquillarte para irte de noche al antro y dices tú, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? No tengo dinero para pagar un maquillista o no tengo tiempo para ir a una estética. Entonces, pues es algo muy sencillito. Este consejito es para que todas pongan mucha atención tan sencillo como traer simplemente un estuchito en tu bolsa y si quieres cambiar tu maquillaje natural a noche tan sencillo como esto. Mira, nada más agarra... Aquí está nuestra modelo para empezar porque... Aquí tenemos a la modelo preciosa. La modelo hermosa. Y vamos a aplicar nada más siempre, por ejemplo, ella su maquillaje es completamente natural así para venir a trabajar. De día y todo. Ok, pues ya tienes que irte a dar la vuelta, te están invitando y ahí te va, mira, tan sencillito. A ver, enséñanos, por Dios. Aquí, en lo que es el ángulo externo del ojo, vamos a aplicar, en lo que es el triangulito, vamos a aplicar poquita sombra oscura, nada más, así. En lo que es la cuenca, la cuenca es la hendidura natural que divide el párpado móvil con el fijo. Muy bien. Entonces, aplicamos esta sombrita así nada más. Como pueden ver, es muy fácil. Lo aplicamos del otro lado. Igual, de la misma manera, no sé si alcanza a apreciar así en la televisión. Levantamos un poquito. Tal vez es al ladito. Ahí está. ¿Sí se ve? Ajá, muy bien. Ahí estamos viendo. Entonces, aquí estamos aplicando nada más. Oscuro. Así. Y vamos a aplicar con un pincel para difuminar. Difuminar. Y lo hacemos muy facilito, mira. Sí, que esa es una de las cosas que hemos dicho aquí también. No tener la plasta de la sombra en el ojo, sino difuminarla. No se debe de notar por dónde empieza y dónde termina. Ándale. Exactamente. Como lo dices, es una sombra. Así es. Tú ves tu sombra y no la ves súper bien definida, menos de que estás muy cerca del foco. Entonces, así. Entonces, mira, así muy facilito. Si te fijas. Le damos vueltecita. Le damos, le damos, le damos. Mira. Queda bien. Ahora quedando. Sí se va anotando. A ver, vamos a verla de cerca. Ahorita nos van a hacer el favor. Oh, el hijis. Es guapísima. De aquí no sale soltera esta mujer. No, ahora se casa. Hoy nos encargamos de casarla. De una vez aprovechando ya el maquillaje profesional. Entonces, mira, si te fijas, es con puros circulitos nada más. Las brochas son muy importantes, ¿verdad? Importantísimas. Hay que conocerlas para saber qué efecto vamos a tener. Eso sería, si nos acompañas, un tema muy interesante. Las brochas, ¿qué tipo y para qué sirve cada una? Me serviría mucho a mí, de hecho. No. Tú no sabes lo que les ayuda, porque siempre agarran las brochas o pinceles, los que no deben. Entonces, pues tienes que aplicar el pincel o la brocha correcta para el efecto que te quieras tener. Exactamente. Entonces, ahí está. Ahora vamos a aplicarle un poquito como delineador. Ajá. Entonces, también lo vamos a jalar. Abre tu ojito para arriba, mija. Entonces, del mismo ángulo externo lo jalamos. Lo vamos a jalar así al nacimiento de la pestaña. Eso le va a dar más dramatismo y profundidad a la mirada. Es lo que queremos las mujeres, tener una mirada poderosa, seductora. ¿Se está viendo? Así es, ahí estamos viendo el ojo. ¿Se va notando la diferencia? Sí, mucha. Sí. Entonces, ahora del otro lado. Bonita, Liz. Aplicamos poquito. Igual, lo único es sombra oscura, puede ser un café, un gris, o yo estoy utilizando ahorita el negro. El negro. ¿Qué vas más a la segura? Claro, ¿no? Aparte, negro siempre puedes traer en tu bolsa. Es combinable con todo. Exacto. Entonces, mira qué sencillo, no más le das. Así. Ahora, si tú ya quieres aplicar el delineador más grueso, ya es cuestión de personalidad. Hay gente que le gusta muy grueso, hay gente que le gusta un poquito más delgado, dentro del ojo, por fuera del ojo. Entonces, yo nada más le hice así en los externos para jalar la mirada, para levantarle el ojo y que se vea así como un toque diferente. No tan común, ni tampoco como el efecto de smokey eyes. Exacto, porque ese es otro tipo. No, ese es otro tema también, muy, muy diferente. Ahora, si el ojo está así, ¿la boca de qué sería lo ideal? ¿Claro, oscuro? Igual, es la personalidad de cada quien. Aquí, si tú quieres usar uno muy, muy pálido, puedes utilizar un simple gloss o un color intenso. Eso ya es tu personalidad. Ya cada quien. Yo puedo recargar mucho mi maquillaje de ojos y también puedo recargar mucho mis labios. O sea, no hay problema. Entonces, aquí, mira, le vamos a poner nada más un brillito así muy natural. Que yo me gusta mucho lo naturalito, aunque sí le varía un poco, pero natural siempre te da algo de frescura y sobre todo en el verano siento que podría ser... Es fabuloso en el verano aplicar los tonos así muy claritos en los labios y eso le da más como juventud, te rejuvenece y te ayuda. Muy bien. Joaquín Mesa, muchas gracias por estos datos muy necesarios para nosotras las mujeres. Por favor, danos tus datos para que la gente se comunique contigo. A mí me pueden encontrar como Joaquín Mesa Maquillista en Facebook, me pueden encontrar en mi blog también como Joaquín Mesa Maquillista.blogspot.com y a mi teléfono es el 664-1200-304. Gracias. Cualquier información, ahí la pueden encontrar. Perfecto, Joaquín. Pues te vamos a seguir esperando aquí con mucho más. Con muchísimo gusto, aquí estaré. Muchas gracias. Ahora vamos con Julio, que tiene, si no me equivoco, la cartelera Chicuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!